Seguimos en nuestro espacio Perspectivas. Comenzó ayer este proceso de consulta popular en todo el país. Antes de ir al diálogo con Marleni, me gustaría que Iván nos dijera cuánta importancia desde el punto de vista jurídico se le concede a este proceso de consulta popular, Iván. Bueno, lo más importante es que la consulta popular es una muestra del derecho de participación reconocido en nuestra Constitución de la República. O sea, es muestra de que el ciudadano común también tiene posibilidad de legislar, de legislar como dando su opinión, dando su criterio de manera libre y de manera espontánea sobre los aspectos que señala la norma. O sea, nadie piense que no se va a cambiar. Estamos hablando de la versión 24. De la versión 22 a la 24 se cambiaron prácticamente la mitad del contenido de esos artículos. Por lo tanto, sin duda, como pasó con el proyecto de Constitución de la República del año 2019, los criterios de la población van a ser importantes y además van a ser los esenciales que van a caracterizar las bases de esta norma jurídica. Hay quien puede pensar, pero ¿para qué voy a ir a esa reunión? ¿Para qué voy a hablar? Si ya esta versión es la 24, quizás sea de las últimas, ¿qué le van a poder cambiar a ese proyecto? Alguien puede pensar así, pero sí hay cambios, sí se producen cambios. Además, la población da criterios importantes, inteligentes. O sea, lo hemos visto en otros espacios y lo hemos escuchado aquí. O sea, se advierte que la población, aun cuando hay dificultades con el papel para imprimirlo, ha utilizado otros medios virtuales y se ha estudiado la norma jurídica. O sea, eso lo hemos notado. Gracias, Iván. Volveremos al diálogo contigo. Vamos ahora a conversar con Marlenis, vicepresidenta del Consejo Electoral en nuestro territorio. Marlenis, ¿en qué consiste? ¿Cómo está previsto que se desarrolle este proceso que comenzó ayer en toda la provincia? Buenas tardes, Yunel, invitados y todo el pueblo de Granma que nos acompaña en la tarde de hoy. Bueno, primero decirle que el proyecto Código de la Familia es una forma, una muestra más de la democracia que tiene el pueblo cubano. Es un código muy inclusivo, es un código muy moderno, es un código muy revolucionario, pero además es un código que es de todos y, por tanto, todos podemos opinar. En el mes de diciembre se desarrolló la Asamblea Nacional donde se aprobó el proyecto 24, donde se lanzó la convocatoria para el desarrollo de esta consulta del Código de las Familias del 1 de febrero al 30 de abril, que, bueno, ya como ustedes han explicado, en el día de ayer dio inicio. Nosotros tuvimos en primer lugar un encuentro con todos los organismos políticos y gubernamentales donde se aseguró todos los planes de alimentación, transportación, comunicación, para que esta consulta tenga un buen desarrollo como esta se merece, porque este es el proceso político más importante que hoy se desarrolla a nivel del país. Del 24 al 30 de noviembre se constituyeron ya las comisiones a nivel de circuncisión con todas sus autoridades electorales. Se viene desarrollando también un programa desde el mes de octubre, noviembre del 2021 de capacitación a todas las autoridades electorales y todo el personal que tiene que ver con este proceso tan importante, incluyendo los juristas que también tuvieron la capacitación a nivel provincial y a nivel de municipio. Tienen en los municipios todos los aseguramientos, dígase las computadoras, dígase la memoria, dígase el personal preparado, incluyendo los informáticos para desarrollar este proceso que es tan importante. Tienen todos los teléfonos, todo está asegurado para que este proceso iniciara en el día de ayer. Se desarrolla en el municipio, se van a desarrollar 5.769 reuniones de rendición de cuentas. Bueno, en el día de ayer se desarrollaron 13 reuniones, una por cada municipio. Se alcanzó un promedio de asistencia de un 85% y están creadas todas las condiciones para que no haya ninguna situación para desarrollar este proceso. Estamos hablando de más de 5.000 reuniones en la provincia. Sí. Ahora, Marleni, ¿cuál es el papel que juegan aquí los supervisores y los colaboradores en estas reuniones? Bueno, los supervisores, en primer lugar, contamos en la provincia con 101 supervisor. Ellos tienen como papel fundamental controlar lo establecido en la ley 127, ley electoral, es decir, controlar y supervisar este proceso de consulta popular, al igual que los colaboradores. Ellos observan todas las reuniones que se desarrollan y posteriormente dan a conocer todas las deficiencias que se detectaron para que en los próximos puntos de reuniones no sucedan estas observaciones que ellos han hecho, estas deficiencias que se han detectado. Es decir, lo de ellos es verificar y controlar lo que establece la ley 127, ley electoral. Estamos hablando que en Granma se van a efectuar más de 5.000 reuniones. ¿Cómo es el proceso para que la propuesta de omisión, la propuesta de agregar, cambiar, de un ciudadano de Granma, de una reunión en un Consejo Popular, en lo intrincado de la Sierra Maestra? ¿Cómo llega ese criterio a la Comisión Electoral Nacional? ¿Cómo llega ese criterio a donde están los expertos que analizan este proyecto del Código de las Familias? Bueno, decirle que en cada punto de reunión los responsables del desarrollo de estas reuniones son la propia comisión y el dúo de juristas que tiene como función fundamental aclarar las dudas y la clasificación de esta propuesta, como usted ha explicado. Eso llega a través de, existen grupos de trabajos, grupos de trabajos tanto en la circunclusión como a nivel de municipios que son los que emiten el parte. Existe un parte preliminar y tenemos 48 horas para entonces hacer la clasificación de esas propuestas, para que esas propuestas vayan con la clasificación que esto corresponde, como usted ha explicado. Se lleva al municipio y luego del municipio se lleva a la provincia y de la provincia al país. Cuando usted me dice que se hace una clasificación de las propuestas, es, digamos, ¿dónde poner cada propuesta? Pero todas llegan al destino final, que es la valoración a nivel nacional de este proceso. ¿Es así? Es así. Todas llegan a la valoración nacional. Iniciando desde la base, desde la propia circunclusión, que es donde se desarrollan las reuniones como tal. Marleni, ¿qué proceso sigue o qué paso viene después de la consulta popular? Bueno, después de la consulta popular, el referendo, donde se aprueba la consulta, que está previsto que se desarrolle en el mes de mayo, cuando se apruebe en la Asamblea Nacional. En el mes de mayo, o sea que tenemos un año 2022 con pasos muy importantes, ya consolidando todo este proceso que se viene haciendo desde hace varios meses con el nuevo código o proyecto del Código de las Familias. ¿Qué papel juegan aquí los municipios, los consejos populares? Bueno, juegan un papel importante porque donde se materializa todo es en la base, es decir, en las circuncriciones. En las circuncriciones es donde se desarrollan estos puntos de reuniones, donde el pueblo puede opinar, emitir sus criterios, que es respetado el criterio que explica cada ciudadano. ¿Hubo una preparación previa en los consejos populares? Sí, ya le hablaba ahorita de la capacitación. Fueron capacitadas todas las autoridades electorales, tienen en sus manos todos los folletos, todos los documentos, para poder desarrollar esta consulta popular con la calidad que esto requiere. Gracias, Marleni. Con usted volveremos ahorita. Vamos a hacer una pausa en el diálogo de nuestro espacio Perspectivas.